Hola amigos, las condiciones del tiempo para hoy lunes 15 de noviembre, queremos decir que prevalece una masa de aire frío débil sobre el territorio nacional, generando condiciones de lluvias y lloviznas intermitentes, especialmente en el sector norte, insular y occidente del país, es ahí donde se estarán generando estas precipitaciones. El resto de las regiones tendremos condiciones secas con temperaturas bastante agradables, hablando de temperaturas máximas, en el lado sur del país tendremos temperaturas que andará alcanzando hasta 36 grados, mientras tanto que en el norte la temperatura máxima andará subiendo apenas a 28 grados centígrados. En el occidente del territorio nacional tendrán allá una temperatura máxima que estará alcanzando los 26 grados centígrados, mientras tanto que en el oriente hasta los 28 grados centígrados, la zona central como hay agua específicamente, temperatura máxima que andará alcanzando los 27 grados. Aquí en Tegucigal, que en sus alrededores tendremos una temperatura máxima de 28 grados centígrados, se muera de la tarde y al amanecer 18 grados. Mínima temperatura de registro para hoy en la zona del occidente, allá en el meseta de la Esperanza y Tuca, con 14 grados centígrados. El oleaje estará normal de 1 a 3 pies en el Caribe, mientras tanto que en el Golfo Conseca estará de 2 a 4 pies. Soy Walter Aguilar desde Senados de Copeco. Cope Conduras, Presidencia de la República.